La pelota la tiene a Haití, Marcelin. Richard, uh, la perdió, se viene el primero, se viene el primero romántico. ¡Gooooool! 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 Facundo Bertogli aprovecha un error defensivo. Suave por abajo, Argentina uno, Haití cero. Creo que es Richard el que intenta de alguna manera salir jugando esa pelota que era imposible. A ver, Alexander, no, es Richard. Es Richard que la quiere sacar jugando. Se la roba Bertoglio y ante la salida de Saplin, nada que hacer. Uno a cero para Argentina y yo creo que ahora va a mejorar. Va a mejorar Argentina en el sentido que ya no está intentando buscar el resultado. El resultado ya está puesto. El delantero de Colón de Santa Fe. Un arquero que no hace mucho tampoco. ¿Cómo sale el arquero? Con la patita para atrás. Es un fútbol de veterano del barrio. Claro. Ahora hablábamos de Pierre Richard que tenía buena técnica, que salía bien jugando y la próxima que agarra se manda una a Mario y manejar ese sector. Pero busca distribuir, pide la pelota permanentemente. Buen distribuidor. Toranzo, Toranzo, sí señor. Un buen pase para García. Levanta la cabeza, viene el segundo, viene el segundo Palermo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Palermo de cabeza! Argentina 2, Haití 0. Mario, vos dijiste que todavía no había cabeceado y ahí lo tenés. La primera que toca la manera de guardar, porque así es Palermo. Palermo podrá esperar 89, 90 minutos o a los 5. Así es Martín. Es goleador nato. A veces involucra más, pero ahora me quedo con el pase de Toranzo, espectacular. La llegada de García Alfondo y el frentazo seco. Lindo pase ese, eh. Qué buen pase. Aparte, la hace, el pase, es tan bueno que la hace, hace que pique la pelota y se frene. No es que pique y se vaya. Y después de Palermo batía un penal con la cabeza dentro del pequeño. Aparte del arquero. Sí, el arquero lamentablemente, sin quitar remérito el gol de Palermo en la jugada de la selección argentina. Ya, se ha quedado quietito ahí. Acá viene el tercero, no. Retirado entonces uno de los centrales. Con mucho dolor. Y se viene el cuarto córner para la selección argentina. Cinco minutos del segundo tiempo. El sentido corto. Ahí viene gol. ¡Gol! 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 Pone en el ángulo, otra muy mala actuación del arquero de Haití, pero es el jugador de Lanús que anota el tercero, Argentina 3, Haití 0. Sí, pero lo que crezca es que bien le pega, no sé si lo engañó el viento al arquero, vamos a echar la culpa al viento. No calcula bien esa pelota, menos mal que sacó la foto contigo antes del partido, si no después del partido sacaría 50. Sebastián Blanco, ¿qué hace? No sé si es centro o tira el arco, pero la pelota, mirá, por el viento, me imagino que fue centro, pero que se mete. He visto cero a los arqueros, pero en los diarios el día siguiente del partido. Sí. Mirá qué bonita. Cuidado, acá viene el centro de Bertoglio, que la baja, le pega el gol. ¡Gol! ¡Gol argentino Bertoglio otra vez! Peterson, entraste, no la tocaste y ya la mandaron a guardar. Argentina 4, Haití 0. Bueno, fíjate que la jugada previa, el tiro libre de Garcet, todos buscan el primer palo, entra por el segundo solito, mirá. El que son inocente quizás para esta jugada. El equipo haitiano. Y Peterson que sí, la toca, pero para acompañarla adentro, mirá. Sí. 4 a 0. 10 minutos al segundo tiempo. Pobre Peterson, el primer tiro al arco. Dos tiros al arco, dos goles. 4 a 0, Argentina. Así que piensen o que están locos, no sé. El asunto es...